Zona Sur mañana, 16 grados, la mínima, 32, la máxima. Calor, eh. Y el viernes, 15, la mínima. O sea, vos a la mañana, vas a salir con un buzo, y después al mediodía, el buzo, tiralo. Pero podemos que 33, la máxima. Vamos a manchar, aguantate un poquito el fresquito temprano. ¿Querés comentar cómo va a estar la zona centro? Zona centro, el día jueves. ¿Querés un anteojo de José? No, 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 necesito. 17, la mínima, 34, la máxima. Algo de nubosidad en la zona centro para la jornada de mañana. Pero el viernes, solo a pleno, misma temperatura. 17, la mínima, 36, sube, es un poquitito la máxima. Zona norte, Juli. Sí, zona norte, yo sí me acerco porque no veo. Zona norte, jueves con mínima de 16, máxima de 34 grados. También, sol a pleno. Y el viernes, mínima de 17, máxima de 36. Lo mismo, camperita a la mañana, músculos a la tarde.